Estamos desarrollando nuestra segunda jornada oftalmológica, nuestra segunda jornada de atención médica visual en esta ocasión para San Pedro de Macorís en donde vamos a estar atendiendo cerca de 500 personas brindándole atención oftalmológica de primera. Un equipo de 29 médicos de Estados Unidos vendrán justamente para ayudar a aliviar las condiciones de salud de todas estas personas que vienen desde distintas latitudes. Es una excelente labor que están haciendo, no hay ningún tipo de quejas de lo bien que están haciendo. Agradezco también su disponibilidad y entrega hacia las personas que más necesitan. Hoy es un día muy importante porque estamos aquí dando voluntariamente, ayudando a una causa justa que la empresa Gildan le da al pueblo de San Pedro. Son muy pocas las instituciones que toman estas iniciativas para las personas de escaso recurso, que muchas veces lo necesitamos, pero por la necesidad no podemos adquirirlo. Los médicos me atendieron muy bien, me resentaron esos lentes muy preciosos que son. Me siento bien conforme porque vine con problemas que me picaban los ojos, lagrimeaban, no veía bien de lejos. Son cosas que muchas empresas aquí en Santo Domingo debieran hacer con sus empleados. Y les exhorto a que sigan trabajando, me siento bien agradecido. Es un placer de servir la comunidad de San Pedro de Macorís y los voluntarios. La gente de aquí, todos son muy humildes y amables. Que esto sea de agrado para nuestros colaboradores, su familia y la comunidad. Y que podamos seguir contando con el apoyo de nuestros colaboradores y todas las entidades que de alguna manera dicen que sí y están presentes apoyándonos en este jornal.